De cara a las elecciones legislativas y consejos municipales, el 82.2% de la población manifestó tener intención de ir a votar el próximo 28 de febrero de 2021. Así lo reveló la encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública de Fundaungo, que además muestra que la intención de voto actualmente favorece al partido nuevas ideas. El 60.3% de la población manifestó que preferiría votar por nuevas ideas. Y en segundo lugar tenemos los no sabes y no responde, o sea el 22.1% de la población todavía no ha decidido por quién votar. Arena si se fijan 4.9%, gana 4.5%, FMLN 2.7%, el voto cruzado 2.4% y el resto de las opciones tienen menos del 1%. ¿Por quién votarían para las elecciones de alcaldía o de gobiernos locales? Si bien nuevas ideas se mantiene como el partido con mayor intención de voto disminuye con respecto a las legislativas y pasa al 50.3%. Fundaungo hace un análisis de los resultados y de lo que implicaría que nuevas ideas tome el control en la asamblea legislativa y en la mayoría de las alcaldías, sumado a que el presidente de la república es afín al partido. El apoyo que la población le da al presidente lo va a demostrar en estas elecciones legislativas y esa es como la opinión que al parecer está teniendo la mayoría de la población. Más allá de si es correcto o no, creo que cualquiera de los dos escenarios siempre tiene muchos retos. Aquí es un reto enorme para la oposición, para mantener los valores democráticos y poder tener esa pluralidad de pensamiento, que es algo que al parecer a la población no está privilegiando, que la población está privilegiando en que sea una asamblea más afín hacia el gobierno ejecutivo. La encuesta también destaca la confianza de los salvadoreños para los comicios. 35.6% de los mayores de 46 tienen mucha confianza, pero si se fijan la mayoría tienen poca confianza, 46.8% de los jóvenes, 47% de los de edad adulta y 38.1% de los mayores de 47 años. En el estudio de opinión pública, la población también evaluó el gobierno del presidente Nayib Bukele, otorgándole una nota de 8.5. Con imágenes de Ever Avalos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.